Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un sábado más al Contraplano, el día en el que dos veces al mes, ya sabéis, en el que los oyentes os dejáis caer por aquí, os dejáis caer todos los días, esa es la verdad, pero los días de Contraplano os dejáis caer para hablar de cine, que es algo que está muy bien, es el séptimo arte y además el primer entretenimiento de mucha gente. El mío no sé si es el primero, pero si no es el primero es el segundo, es decir, que me gusta mucho ver películas, me ha gustado siempre y lo que me he encontrado con el Contraplano es que no era el único, al contrario, o que mis oyentes, de hecho, saben muchísimo de cine y tienen un gusto excepcional para las películas. Bien, cualquiera puede participar en este programa, en este espacio de cine, lo puede hacer a través del teléfono, si es lo que tenéis en las manos, el teléfono móvil. Estoy hablando de una aplicación llamada WhatsApp, que conocéis todos, porque todos la tenemos instalada. Bueno, pues la aplicación WhatsApp envía también notas de voz, seguramente lo empleáis para enviar notas de voz a vuestra madre, o a vuestra novia, o a vuestros hermanos. Bueno, pues lo mismo, pero me lo enviáis a mí, me lo enviáis al siguiente número de WhatsApp, el 690-827909. Lo digo una vez más, 690-827909. Bien, esto es simplemente darle al grabar al microfonito ese que aparece en pantalla, apretáis ahí, grabáis un mensaje de un minuto, un minuto y medio, dos minutos, una cosa así, comentando la película que os haya gustado, haciendo una crítica, en una palabra. Si vais a hacer una crítica muy florida, puede ser algo más larga, tampoco pasa nada, si la cosa está bien y merece la pena, en algunos casos se da. Me la enviáis y yo simplemente la guardo, la escucho, bueno, la tengo que convertir y tal, porque los teléfonos graban el audio en unos formatos endiablados, la guardo y cuando llegue su momento la paso por el programa, que es exactamente este programa, El Contraplano. Muy bien, pues queridos amigos, vamos directos al Contraplano de hoy. Empezamos con Jaume de Mallorca, que no estuvo hace dos semanas, porque no había, bueno, creo que me los había enviado ya a su nuevo paquete de películas, pero no los había visto, que tengo un retraso con los mensajes de Padre Muy Señor Mío, y entonces, vamos, cuando os digo que tengo un retraso, es que tengo decenas y decenas que no me da tiempo, literalmente, a abrirlos todos, voy tratando todos los días de sacar unos cuantos, escucharlos, convertirlos y tal, pero, vamos, estos se me habían quedado, así que no los borréis, hasta que no veáis el doble tique ese azul, no los borréis, porque luego a veces voy y resulta que el mensaje se ha borrado ya, a veces tardo un poco, pero es que estoy yo solo, este programa lo hago yo solo, del principio al final, la edición, la musicalización, por supuesto, toda la redacción, y también el tema este de los mensajes, así que, si queréis salir, y yo quiero que salgan vuestros mensajes, no me los podéis borrar, guardadlos ahí hasta que yo llegue, que tardaré, pues no sé, unos días, a veces una semana, a veces incluso un poco más, pero bueno, el hecho es que Jaume la semana pasada no abrió el programa, cuando debería haberlo abierto, porque él es el que tiene este privilegio, me envía, ya sabéis, paquetes de películas, generalmente películas muy buenas, pues empezamos con él de nuevo, que nos trae esta semana una trilogía mítica, una trilogía que fue un taquillazo hace ya más de 15 años, y que, bueno, es toda una obra de culto, no sé si la habéis adivinado ya, os voy a dar una pista más, es una obra de género fantástico. Una trilogía que me gusta mucho es la del Señor de los Anillos, una trilogía llevada al cine por Peter Jackson de los libros de Tolkien. Bueno, la historia es bastante conocida, narra la historia de unos hobbits, que son hombres muy pequeñitos, que tienen que destruir una reliquia, un anillo, porque en ese anillo reside el poder del malo llamado Sauron. Como se puede ver, la temática es la fantasía, y la verdad es que es muy buena, tanto el reparto, los actores, como el paisaje, los paisajes son perfectos, grabada en Nueva Zelanda, entonces deja unas fotos impresionantes, y una música también muy buena. La verdad es que, bueno, no soy muy subobjetivo recomendando esta película, porque soy demasiado friki de la saga, pero bueno, la recomiendo y eso. Pues ya tardaba en salir el Señor de los Anillos. A ver, estas son tres películas, es como ya decía yo mismo antes, y por supuesto, Jaume, son tres pelis, es una trilogía en sentido estricto. Las películas, la primera se llama El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, la segunda, El Señor de los Anillos, Las dos Torres, y la tercera, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, es decir, son esas tres películas y se le conoce como la trilogía de El Señor de los Anillos, sin más. Esto es una obra literaria, un libro de J.R.R. Tolkien, de hace, pues, 100 años, por lo menos, que se escribió, una obra fantástica, conocidísima por todo el mundo, y que hace, pues, sí, más de 15 años, a principios de siglo, esto se estrenó con el siglo, vamos, se estrenó, no sé si la primera de ellas, la de La Comunidad del Anillo, fue en año 2000 o 2001, una cosa así, estrenaban una, recuerdo, durante tres años, la estrenaban en Navidades, se convertían los estrenos en auténticos fenómenos sociales, y en sí, la trilogía de El Señor de los Anillos fue un fenómeno social. Durante unos años, vamos, estaba todo lleno de merchandising de El Señor de los Anillos, los libros originales de Tolkien aparecieron por todas las librerías, se colocaron los primeros en las listas de ventas, había material promocional, todo el que queramos y un poco más, vendían incluso, creo que, de hecho, esto lo siguen vendiendo, si buscáis por ahí en las tiendas, todavía estamos en 2018, si las primeras del año 2000, pues han pasado 18 años y siguen vendiendo todavía figuritas de Frodo y de los personajes, anillos, por supuesto, colgantes de los elfos, en fin, ya digo, un auténtico fenómeno social. Hubo, de hecho, y se mantiene en cierta medida, una Frodomanía, Frodo es el personaje principal, es un hobbit, como bien nos comentaba Jaume, una Gandalf manía, que es un brujo, un mago, que es uno de los personajes principales de la película, bueno, y en general, una anillomanía. Yo la verdad es que no soy muy de este género, y creo que los que sigáis este espacio habitualmente, pues lo sabéis, no me gusta mucho el cine fantástico en general, el género fantástico, no me gusta la literatura fantástica tampoco mucho, pero bueno, el hecho es que yo no leí los libros siendo niño, debía ser de los pocos niños de mi generación, que no leía yo El Señor de los Anillos, porque no me interesaban demasiado, y además me parecía que eran tres libros, y muy gordos, así que si hubiera sido algo más breve, si Tolkien se hubiese convenido más, pues quizá les hubiese dado una oportunidad. Y todo lo que había visto El Señor de los Anillos hasta el estreno de estas películas, era una película animación, que se hizo en los años 70, de la que luego sacaron un cómic, y ese cómic, sí recuerdo tenerlo en casa y haberlo leído en alguna ocasión. De hecho, siempre que pensaba en Frodo, por ejemplo, le ponía la cara de ese cómic, o en Gandalf, le ponía la cara de ese cómic, porque al final lo que ves de niño es lo que te va, tu universo simbólico y de imágenes es ese mismo, bueno, pues ese era todo mi conocimiento de El Señor de los Anillos, pero fui a verla, la primera más fui a verla al cine, porque fue una película que tuvo mucha anticipación, tuvieron un año antes, ya andaba todo el mundo hablando de ella, y me gustó muchísimo, así lo reconozco, me gustó mucho, el director, que es un tipo llamado Peter Jackson, hizo una auténtica obra maestra del género, o tres obras maestras del género. Están hechas estas tres con un cuidado, con un amor por el detalle, un cariño, que se nota desde el otro lado de la pantalla, y además se agradece muchísimo. leía o vi, recuerdo hace ya, hace años, uno de estos extras que vi en los DVDs, porque me los compré, cómo habían, habían incluso, los encargados de vestuario, habían labrado las armaduras por dentro, que eso jamás iba a salir, no es que saliesen durante medio segundo mientras se quitaba la armadura, no, no, no iba a salir porque iban dentro, iban del lado interior de la armadura, bueno, pues querían que fuese tan, tan auténtico, que llegaron incluso a labrar las armaduras por dentro, en fin, la película está muy bien, o las películas están muy bien, los personajes son un poco infantiles, lógicamente, es decir, los malos son muy malos, los buenos son muy buenos, aunque no solo es una película de niños, cualquiera la disfruta, porque, bueno, pues porque es un espectáculo fastuoso, es unos planos, una fotografía, que es una preciosidad, está rodada en Nueva Zelanda, como bien nos comentaba Jaume, que es un país precioso, y no solo que esté ya en Nueva Zelanda, sino que Peter Jackson no escatimó ni horas de rodaje, vamos, ni días de rodaje, semanas si era necesario, ni a los mejores profesionales que encontró y que pudo pagar, ¿no? Luego tiene batallas campales, con un uso muy intensivo de animación por ordenador, evidentemente, si uno no juntas las batallas, las que aparecen orcos, millones de orcos en la batalla, pero es una cosa ya muy realista, y bueno, la historia en sí es muy bonita, no vamos a negarlo, la historia, la base del Señor de los Anillos, es como unos seres pequeños e insignificantes, que son estos hobbits, consiguen con mucho tesón, con esfuerzo, con grandes sacrificios, salvar al mundo, a su mundo, evidentemente, a su mundo se llama la Tierra Media, ¿no? Bien, yo la peli en su momento la compré en DVD, la verdad, y fui comprándola, además, según salían, pues cuando iba al estreno, y unos meses más tarde, cuando salían DVD, pues me la compraba para tenerla, y os digo ya que no hay niño que se resista al Señor de los Anillos, ¿eh? Viene una visita a casa, una visita con niño, quiero decir, le enchufas el DVD, y ahí se queda petrificado delante de la pantalla, no mueve, no mueve ni las cejas, vamos, nada, una cosa alucinante, y vamos, y si yo hubiese tenido 10 años o 8 años cuando estrenaba esta película, me hubiese quedado maravillado, en fin, muy recomendada, es una gran película que merece la pena, no solo ver, sino además, si es posible, tenerla en propiedad, y de Jaume, que está en Mallorca, nos vamos a Andrés, que está en Uruguay, y que nos trae una peli independiente, que es una auténtica delicia. Arranger, arregladas, Esta comedia de 2007, fue llamada por la crítica de cine del New York Times, un lobo doctrinario con piel de cordero rebelde. Dos jóvenes maestras de una escuela de Brooklyn, Rogel, judía ortodoxa, y Nasira, nacida en Siria y musulmana devota, entablan una amistad, y comparten un especial momento de sus vidas. Los respectivos arreglos matrimoniales que sus familias están buscando, mientras se ven confrontadas a sus colegas de la escuela, que cuestionan sus costumbres e indumentarias. La codirectora Diane Crespo, parece la responsable de poner un toque hispano, con un niño que se identifica magníficamente como boricua. A mí no dejan de quedarme muchas preguntas, pero creo que aquí aparece una corriente de humanidad y femineidad, y de astucia femenina, que se cuela por debajo, por un lado de lo políticamente correcto, y por otro de los rígidos patrones de comportamiento de dos grupos religiosos. Esta de Arranged, es una película estupenda, la vi hace ya muchos años, no me acuerdo cuándo es, pero si es del año 2007, pues debí verla al año siguiente, una cosa así, y la verdad es que me gustó bastante, la tuve que ver en versión original, para mi desgracia, pero bueno, me la recomendaron, y la versión original es subtitulada, vamos, y la verdad es que me parece una película muy agradable. La trama es muy simple, son dos maestras de escuela de un barrio en Nueva York, que coinciden en el mismo centro, entonces se conocen, primero desconfían la una de la otra, porque una es judía y la otra es musulmana, pero poco a poco van dándose cuenta de que en realidad se parecen mucho, estas cosas suceden, es decir, conoces a alguien que en principio los prejuicios ya se sabe, piensas, no, es que este tipo yo con este no lo puedo llevar bien, porque él es tal y yo es igual, y al final ellas se van dando cuenta pues que tienen la misma edad, tienen el mismo oficio, las dos son profesoras, viven en la misma ciudad y en el mismo barrio de la ciudad, y lo que desencadena la acción, que de ahí le da el título a la película, arranged, es decir, como bien dice Andrés, arreglado, es que a las dos les quieren arreglar el matrimonio, es decir, sus respectivas familias les están buscando marido. A partir de aquí ya no cuento más, tenéis que verlas, si queréis saber cómo termina o cómo se desarrolla. No está en ninguna plataforma, al menos que yo sepa, pero sí está en DVD, en Amazon, por si la queréis pillar. Os dejo el enlace en mi página web, en diazvillanueva.com, por si os interesa. Vamos ahora con Lucas, que nos trae un clásico, sí, sí, me gusta esto de que me traigáis clásicos. Ha habido contraplanos que hemos hecho solo películas del siglo XXI, y el cine tiene ciento y pico años de historia, además hay grandes películas, clásico, podríamos entender clásico yo creo que de los 80 para abajo. Bueno, esta que hemos visto de los años de los años, podríamos hablar de que es también un clásico, y es un clásico obviamente por el cine clásico. Estos son películas que han resistido el paso del tiempo y que seguimos disfrutando aunque hayan pasado 50 años. Yo creo que sí, serían los de 50 años para allá, es decir, todas las películas hechas antes de 1968, el año que viene será de 1969, pues yo creo que ya pueden tener la categoría de clásicos inmortales. Si medio siglo después de que una película haya sido estrenada, se sigue viendo, se sigue disfrutando, significa que esa película se va a seguir viendo y disfrutando dentro de otros 50 años. Ha pasado lo que llamaría Anasim Taleb la prueba del tiempo, que es una prueba importantísima, no solo en el cine, sino también en la literatura, e incluso en la gastronomía. Si seguimos comiendo gazpacho, que está riquísimo, especialmente en esta época del año, pues que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos también lo comían, y es por algo será, y lo comerán nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, pues porque es un plato redondo, perfecto. Bueno, pues lo mismo pasa con las películas buenas, aunque sean de hace 70 u 80 años. Y esta que nos trae Lucas es exactamente, además se cumple este año, pues una película del año 38, es de hace 80 años exactos. Hoy quería traer a los oyentes un clásico de la historia del cine, y es una película de aventuras muy antigua del año 1938, pero muy buena y sobre todo muy bonita. Me refiero a la película Robin de los bosques. De las varias películas que se han hecho sobre Robin Hood, creo que esta es la mejor, o al menos la más simbólica. Trata las aventuras de este personaje del folclore inglés medieval, luchando contra los abusos del poder, básicamente el cobro de impuestos. Es una gran película, muy bien hecha, aunque como bien has dicho tú alguna vez, Fernando es una peli de esas idealistas, escenarios un poco de cartón-piedra, siempre con buen tiempo, la gente bien vestida y tal, un poco realista, ya sabéis. Pero aún así es una película magnífica. Además fue una de las primeras en color de la historia, y quizás es lo que le hace tan bonita, el colorido que tiene, sobre todo para ojos infantiles. El papel que hizo el protagonista de Errol Flynn fue extraordinario, tan bueno que en la actualidad creo que no se entiende a Errol Flynn sin Robin Hood, y al revés igual, no se entiende a Robin Hood sin Errol Flynn, ambas figuras se retroalimentan, en cierto modo han quedado unidas la una a la otra. Junta les tuvo, como en otras veces, la maravillosa Olivia de Haviland, uno de los grandes mitos de Hollywood. Ahí sigue la mujer con 101 años, como Kirk Douglas, por cierto. Y bueno, como he dicho, Robin Hood es un personaje muy tratado en el cine, y por lo general le han interpretado bien, buenos actores, Kevin Costner, Sean Connery, alguno más, el último Russell Crowe hace unos años, es el clásico de la infancia, y en esto me he fijado que los años, puede ser un símbolo estupendo para el liberalismo, porque combate al estatismo y sus coacciones fiscales. Por lo demás, espero que la disfrutéis. Muchas gracias y un abrazo, Fernando. Bueno, Lucas, Robin Hood es posiblemente el personaje folclórico, bueno, es un personaje literario, se hizo literatura después, un personaje del folclore inglés, que más veces ha sido llevado al cine. No te lo puedo decir con seguridad total, pero hasta donde yo sé, no ha habido tantas películas de ningún otro personaje folclórico, no solo inglés, sino de todo el mundo, que haya tenido tantas representaciones, y ha sido llevado al cine, a la televisión, al teatro, etcétera, al cine un montón de veces. Esta en concreto, que los trae Lucas, es una de las primeras veces que fue llevada al cine, pero no la primera. He ido a mirar porque no sabía exactamente cuándo fue, yo pensaba que era la de Fairbanks, pero no, se le llevó, se llevó incluso antes a Robin Hood, fue de los primeros en salir, de los primeros héroes del celuloide. La primera película de Robin Hood es del año 1908, es decir, el cine tenía pues poco más de 10 años de edad, se estaban empezando a hacer las primeras películas que no eran documentales, que eran películas propiamente dichas. Sabéis, los primeros años de la historia del cine, eran poco menos que ponían, colocaban una cámara delante de una estación de tren y veían pasar el tren, o delante de la puerta de una iglesia, una cosa así. Ya poco a poco se va, ya con el cambio de siglos, se empieza a hacer teatro, una palabra, se empieza a actuar delante de las cámaras. Bueno, pues en la primera década del siglo ya se llevó Robin Hood al cine, en una de estas, no la he visto esa película, me limitaba a enterarme porque lo he leído, en una de estas películas cortas que se hacían en aquel entonces, muda, por supuesto. Luego ya en los años 20 llegó el Robin Hood de Douglas Fairbanks, que era el actor de acción y el galán, uno de los galanes más famosos de los años 20. Pero claro, esto ya era un largometraje, lo de Fairbanks, no era una película corta ni nada de eso, un largometraje, cuando decimos largometraje muchas veces, sobre todo los más jóvenes, bueno, en mi generación tampoco ya se hablaba en metros en película, pero antes sí que se pensaba en metros, cuando nosotros hablamos ya en horas y en minutos, pero cuando decimos largometrajes eran películas que tenían más de 2.500, 3.000 metros, ya a partir de los 3.000 metros. Y diréis, bueno, ¿y cuánto era 3.000 metros? Pues esto tiene un cálculo muy sencillo, a 24 fotogramas por segundo, las mudas iban algo más rápido, iban a 16, pero vamos, el cine sonoro que va a 24 fotogramas por segundo, pues 10 minutos son aproximadamente unos 300 metros, los rollos tenían eso mismo, 10, 11 minutos, y el proyeccionista tenía que cambiarlo, había hasta un aviso para que lo cambiase, así que esta película de 3.000 metros, pues podían ser eso, 10 rollos, tenía que ir cambiándolo, en aquel entonces el proyeccionista trabajaba, y trabajaba de verdad, bueno, pues esta de Fairbanks era una película de un largometraje, porque tenía un montón de metros, duraba, pues 3.000 metros vendrían a ser aproximadamente hora y media, una cosa así, sí, algo más, quizá, hora 40 minutos, que era bastante en aquel entonces, pero vamos, esta también era muda, esta de Fairbanks, todavía no se había inventado, en el año 22, que es cuando se estrenó el cine sonoro, esta de Rolf Flynn, es del 38, es sonora, por supuesto, y además es sin color, es revolucionaria en su momento, para los niños de la época, era como ver ahora, estas de los superhéroes, que han salido en los últimos años, estas de Spiderman, que hacen nuevas, cargadas hasta arriba, de efectos especiales, y que los niños se quedan con la boca abierta, bueno, los niños y los mayores, claro, porque vemos unas cosas en el cine, el fenómeno digital, ha sido importantísimo, los últimos 25 años, hoy se pueden hacer cosas, el Señor de los Anillos, por ejemplo, no se hubiera podido hacer, al menos de esa manera, como la hizo Peter Jackson, sin el concurso de los ordenadores, es decir, de la animación, el CGI famoso, las imágenes generadas por ordenador, bueno, pues, en el año 38, lo más revolucionario, era una película sonora, la que se hablaba, había música y tal, y en la que además estuviese en tecnicolor, lo más, más no se podía, bueno, pues, esta película de, esta película de Rolf Linn, el Robin Hood de Rolf Linn, que es de Michael Curtis, por cierto, el director, era así, ¿no? La película es entretenida, yo creo que la ha visto todo el mundo, es, es un objetivo clásico, vamos, creo que la ha visto todo el mundo, porque la han pasado en ocasiones incontables por televisión, una de estas películas que yo recuerdo ya de mi propia infancia, bueno, y el que no la haya visto, que es posible, especialmente la gente más joven, porque ya no ve películas por la tele, como yo tampoco las veo, pero en su momento vi muchas, obviamente, como todo hijo de vecino, pues, esta versión del 38, es el, el modelo sobre el que se hicieron todas las que vinieron después, que fueron unas cuantas, incluida la de Russell Crowe, que comenta, que comenta Lucas, bueno, y la de Kevin Costner, de los años 90, también hizo una, hace, no sé en qué año, 92, una cosa así, ¿no? Respecto a Lucas, esto que comentas de la autenticidad, ¿no? Dices que es poco auténtico, pues, pues, ¿qué quieres? A ver, es que ni siquiera el propio Robin Hood es, fue un personaje histórico, pertenecía al folklore inglés, pero no, no, no existió nunca, en una palabra, algo así como el rey Arturo, ¿no? Aunque, sus aventuras están ambientadas en un momento histórico muy concreto, las aventuras de Robin Hood, que es a finales del siglo XII, bueno, pues, en los años 30 se escenificaba a la Edad Media de esa manera, en la antigua Roma también, los peplum famosos, ¿no? De los años 30, 40, 50, se ha escenificado de un modo muy idealizado, muy real, todo es como se hacía el cine histórico, en los años 30 les parecía bien, ¿no? todos impecables, decorados de cartón piedra, los exteriores justitos, si es que había algún tipo de exterior, que estas películas se solen hacer en estudio, con esos grandes estudios que hay en Los Ángeles, hicieron precisamente, tan gigante, con esas naves tan gigantescas, era para meter estos decorados, de estas grandes producciones, si ves en cambio la de Russell Crowe, que la puedes ver, porque esta está en Amazon Prime Video, y vamos, yo me la he visto hace poco, el año pasado, creo, me la estuve viendo, esta es una historia fantástica, pero trata de ser más fiedigna, ¿no? al siglo XII, es decir, Robin Hood, Russell Crowe está sucio, toda la película, y se ve cierta rudeza entre sus paisanos, y luego la Inglaterra que pinta, pues es una Inglaterra pobre y mísera, que es lo que era Inglaterra, entre el siglo XII y XIII de nuestra era, en fin, bueno, vamos a continuar, vamos ahora con Carlos de Madrid, que nos trae una crítica, bueno, ¿qué digo crítica? una súper crítica, de una serie que es simplemente fantástica, la crítica o recomendación que quiero hacer, es de The Wire, conocida en España, como Bajo Escucha, o La Escucha, no recuerdo, es de HBO, emitida entre los años 2002 y 2008, son cinco temporadas, el creador es David Simon, que la escribió junto a Ed Burns, un ex policía de Baltimore, y David Simon, que en este caso fue un ex plumilla del Baltimore Sun, el primer periódico de la ciudad, David Simon ha hecho también para la televisión, en este caso para HBO, Show Me a Hero, una miniserie, ha hecho The Deuce, que está ahora en una segunda temporada, Treme, y alguna otra, como The Corner, que es como la predecesora de The Wire. No nos encontramos muchos actores famosos, sí rostros conocidos, como Dominic West en el papel de Jimmy McNulty, o Idris Hebra haciendo The Stranger Bell, pero tenemos que resaltar el grandísimo trabajo de Michael K. Williams, haciendo lo que va a ser un personaje mítico para la historia de la televisión, que es Omar Glitter. La acción se sitúa en Baltimore. Baltimore es una ciudad del estado de Maryland, en la costa este norteamericana, una ciudad portuaria, en clara decadencia. Podemos decir de la ciudad, históricamente allí se escribió el himno norteamericano, en Fort McHenry. Esta ciudad tiene dos vecinas, que son las dos vecinas ricas. Por un lado está Annapolis, que es la capital del estado, y también está Washington DC. Son dos grandes ciudades, más Washington, claro, que son las ciudades ricas. Y Baltimore representa esa decadencia de la que hablo. Realmente es el culo de América, por así decirlo. Es la ciudad con mayores tasas de homicidios, de pobreza, de imaginación y delincuencia, y con una población en descenso desde los años 60, y sobre todo desde los años 80. En grandes rasgos, The Wire son diferentes tramas, aunque la principal es la de un grupo de policías tratando de desmontar una red de narcotraficantes. se basan en un primer momento a través de escuchas telefónicas, de ahí el nombre de la serie. Pero para desarrollar la multitud de tramas que tiene y la profundidad en su temática, se desarrollan cinco magníficas temporadas en las que cada una de ellas, como ya digo, se centra en una temática en concreto. La primera temporada es la delincuencia, es la presentación de los personajes y de la trama policial que servirá de hilo a lo largo de las cinco temporadas. En la segunda temporada se habla sobre todo de la decadencia económica de la ciudad, pues a través de los sindicatos, sus mafias, la desindustrialización de esta ciudad portuaria. La tercera temporada se centra en la política, en la corrupción del sistema. La cuarta temporada habla de la educación y la quinta temporada de los medios de comunicación. La aprovecha como para resumir, para cerrar todas las historias presentadas y son magníficas cada una de las temporadas. ¿Por qué es para mí una obra maestra? Ha adelantado en mis gustos a a los soprano, que era para mí la serie y es porque tiene, para empezar, unos personajes increíbles, profundos, unas interpretaciones maravillosas. Aquellos personajes que te hacen empatizar con ellos, aunque sean narcotraficantes, asesinos, un jonki, da igual, empatizas con ellos, te tragas al personaje por completo y su entorno. La trama policial es estupenda y gusta de ver a lo largo de las cinco temporadas ese relato, ese retrato global de la decadencia de una ciudad como Baltimore. Puede servir como ejemplo de lo que ha podido pasar Cleveland o Detroit es un también, por supuesto, revela, es una crítica brutal de la corrupción tanto política como policial o en todas las instancias de la sociedad. Pero al mismo tiempo es un retrato muy humanista porque profundiza un montón en los personajes a veces de una manera cómica o dramática. La verdad que es un ejercicio de guión maravilloso, espléndido. Puedes ver los personajes que de una manera superficial tienen una visión muy pesimista de todo pero cuando te acercas a ellos descubres incluso con sus defectos y miserias que la fuerza está del ser humano para salir adelante en un mundo adverso. Es, digo, una obra maestra es imprescindible y puede costar engancharse a ella en un principio pero lo recomiendo lo recomiendo abiertamente. Yo ya la he visto tres veces y siento envidia por aquellas personas que aún no la han visto y pueden disfrutarla por primera vez. Pues nada, un saludo y gracias por el programa. Bueno, Carlos, tu mensaje ha sido largo pero después de escucharlo a uno no le queda mucha opción, ¿eh? Mucha opción más que ver The Wire para ponérsela inmediatamente. The Wire es una serie muy fácil de encontrar tanto en DVD como la podéis encontrar en plataformas. Es una serie excepcional, tiene ya unos cuantos años y lo que es fácil de encontrar porque es que es una serie antigua. Está en la década pasada. he estado mirando exactamente pero no me acordaba de cuando se emitió y se emitió del año 2002 al 2008, es decir, que acabó su última temporada desde hace justo diez años. Fue contemporánea o coetánea de The Soprano que es otra de las grandes series que todavía me habéis traído y que estoy deseando que me traigáis porque yo era un auténtico fan de esa serie en su momento. Pero vamos, esta The Wire tampoco se queda calva, al contrario, es una serie magnífica, tuvo una crítica en su momento excepcional y la verdad es que la merecía. Es decir, es una de estas series que con que te veas una temporada ya automáticamente empatizas con todos los personajes que nos presenta esa galería de desdichados que nos presenta el director y te vienes empatizando incluso con la ciudad aunque no hayas estado jamás allí, aunque Baltimore te haya importado un pimiento toda tu vida. No sé, yo había pensado en ciudades de Estados Unidos unas cuantas, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, qué sé yo, hasta el Álamo si me apuráis, pero uno nunca piensa en Baltimore. Pues esa ciudad esta serie te mete en Baltimore. Baltimore es una ciudad portuaria que está en Maryland justo entre Washington y más cerca de Washington que de Nueva York y es de estas ciudades que alcanzaron, que fueron industriales en su momento y que alcanzaron su pico a mediados de los años 50. Es una ciudad que tenía muchos astilleros, buena parte de las flotas aliadas en la Segunda Guerra Mundial se construyeron en Baltimore, la flota de guerra quiero decir, bueno y desde entonces desde los años 50 pues ha ido a menos. Hoy de hecho tiene casi la mitad de habitantes que tenía en 1950. Cuando si vemos la dinámica de otras ciudades de la mayor parte de ciudades del mundo es la contraria. Cualquier ciudad que tuviese en los años 50 medio millón hoy tiene un millón. Bueno pues en el caso de Baltimore es justo lo inverso. Además la serie es de hace 10 años pero la ciudad no se ha recuperado, es decir, no sirvió de acicate ni de revulsivo ni muchísimo menos. Es algo parecido a lo de Baltimore a lo de Detroit que habréis oído el Urban Decay la decadencia urbana pero vamos, no tan radical. Lo de Detroit es bastante peor que lo de Baltimore. Bien pues vamos a terminar ya porque este mensaje último de Carlos ha sido largo pero merecía la pena nos ha hecho un repaso bastante completo sobre esta serie de The Wire. Vamos a terminar ya con Joan de Colombia que nos trae eso mismo una película colombiana. Esta película se llama Roa y precisamente se llama Roa porque no trata de las últimas semanas de este líder del Partido Liberal sino trata sobre las últimas bueno las semanas previas del asesinato por parte del asesino que se llamaba Roa Sierra. es decir que el Partido Liberal no es propiamente dicho como nosotros liberales sino que es más un partido socialista. Entonces el asesinato tuvo mucha importancia y mucha relevancia en Colombia por varios motivos. Primero por el Bogotazo el famoso Bogotazo en el cual se destruyó prácticamente la ciudad y dio paso al inicio a un periodo que se le llamó el periodo de la violencia. En este periodo se conmemoran lo que hoy en día conocemos como las guerrillas comentando con lo que antiguamente se llamaba la chusma y pasando a lo que son las guerrillas actuales. En esta película la verdad tanto la fotografía la música los actores son espectaculares. Yo lo recomiendo al 100% es una producción muy profesional muy bien hecha se deja ver y la verdad para nada es lenta. Y aprovechando esto de la conmemoración también me gustaría si pudieras que hicieras una contrahistoria sobre este personaje pues aprovechando que han pasado ya más de medio siglo hay poca gente que pueda recordar el suceso realmente las personas más jóvenes de la época que tendrían 15 años que pudieran recordar eso tendrán hoy en día 85 y también para recordarte que hace más de un año me prometiste lo de la contrahistoria de Don Blas de Lez espero que no se te no se te olvide pero bueno Fernando aquí recomiendo esta película en la cual le doy un antes y un después a la historia colombiana y bueno un abrazo y felicidades por tu programa pues mira Joan no conocía la película y a raíz de tu llamada de tu mensaje la busqué fue bueno esto de Roa empecé a mirar y tal conocía por supuesto al personaje a Eliezer Gaitán al que motiva la película en una palabra pero no al tal Roa y encontré la película entera entera y a todo color vamos no es tan alta definición eso sí pero vamos que se puede ver perfectamente en la pantalla del ordenador la encontré en Youtube y me la vi es una película lenta es lenta Joan te pongas como te pongas no es un cine precisamente rápido no es muy larga eso sí dura hora y media hora no sé si llega hora y tres cuartos pues tengo la película aquí lo he aquí delante dura exactamente hora y treinta y seis si algo más de hora y media he bajado para ahora enlazar Osla y ponerla en mi página web y es una película lenta pero está muy bien hecha como bien dices es muy profesional la Bogotá de los años 40 está perfectamente bien retratada y eso hay que reconocérselo al director porque retratar una ciudad 50 o 60 años después una ciudad que ha tenido tantos cambios que ha crecido tanto Bogotá de los años 40 era una ciudad pequeñita en comparación con lo que es hoy que es una una megalópolis pues ha conseguido el buen director mis felicitaciones hacia él porque ha conseguido dejar que no parece que vamos lo mismo me equivoco y se ha ido a una ciudad pequeñita vamos que él parece Bogotá desde luego y lo ha lo ha conseguido hacer muy bien yo no conocía los detalles del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán no tenía ni idea sabía que le habían asesinado obviamente todos estos detalles son los que cuenta la película y es más está muy bien muy bien contado y te haces una idea de hecho abre más interrogantes de los que cierras si te soy sincero vamos si conocía y sabía lo importante que fue su asesinato en la historia contemporánea de Colombia la historia sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y como marcó este asesinato un antes y un después en muchas cosas en Colombia Eliezer Gaitán es una figura parecida a otras que se dan en Hispanoamérica es parecida a por ejemplo y coetánea por cierto de Juan José Arevalo de Guatemala con la diferencia de que Arevalo llegó a presidente y Gaitán no bueno y Arevalo se murió de viejo en Ciudad de Guatemala y Gaitán le metieron tres tiros en la espalda pero vamos que son figuras muy similares que se dan en el mismo momento en dos países diferentes y relativamente distantes y como estos en Hispanoamérica hay unos cuantos más pero vamos la película está bien la historia para el que le interese la historia de Colombia a mí me interesa la historia de cualquier cosa pero vamos si es de países hispanos me interesa más todavía y te deja buen sabor de boca se ve que en Colombia están haciendo buen cine y volvemos a lo de siempre problema de distribución en este caso porque la he tenido porque la he tenido y la he podido encontrar sin problemas en YouTube pero si no me quedo sin verla así te lo digo no hubiera si no están las plataformas no hay manera de encontrarla en DVD no la pasan por por los cines pues son compartimentos estancos las cinematografías nacionales de cada país al menos de los países hispanos muy bien pues con esto ya podemos dar por terminado el contraplano de hoy no me han entrado muchas películas pero bueno mejor que nada algo me ha entrado la próxima me dejo una peliculita pero es que no me da tiempo a comentarla y prefiero dejarlo para la próxima semana que tenía ya aquí preparada tampoco quiero hacer el programa muy largo así que ya sabéis la próxima semana habrá contraportada pero la siguiente contraplano estaremos todavía en el mes de julio yo entre tanto mañana ya sabéis contra réplica me despido de vosotros pues eso mismo hasta mañana chao chao Gracias por ver el video.